Y voy a repetir esta obra hasta que la aprenda. Para mi amigo, Libonati, la señora que me cuida, ¿estamos? Bueno, vamos a ver si sale bien y cuando quiera. A los ochenta cercanos, con la Tomasa en el cielo, no me queda ni el consuelo de algún hijo o un hermano, solo sobrinos lejanos que llaman a las perdidas a preguntar por mi vida hasta cuándo va a durar y hoy me acaban de mandar la señora que me cuida. Pasó una semana y esta señora no me gusta, no me cae muy bien, ¿qué digamos? Mira, en todos los rincones tengo que estar precavido pues si me hago el dormir no me revisa los cajones. Andamos a los tíos, le dije que era mentira y se sintió incomprendida, pedíme dejar en paz. Me dijo, no vengo más, la señora que me cuida. Y ahora que se fue, la extraña, no me hagas, pero bueno. Pasé dos noches despierta, a la señora extrañaba, en silencio la llamaba y dejé el saguán abierto. Pero que debo que abierto, la vicegar decidida, me traía la comida, milanesa con puré. Me dijo, ya no me iré, la señora que me cuida. Qué lindo arreglo a cuña, las guitarras de Edgardo a cuña. Ahora que volvió, me siento un poquito mejor. Te voy a sentir río. Hoy a la hora del baño, me miro fuerte a los ojos. Temía fuera un enojo, pero me ocurrió algo extraño. Ella dijo, lo acompaño, y comenzó la embestida. Cuando la vida es vestida, no quise presentar lucha. Y entró conmigo a la ducha. La señora que me cuida. Ay, 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 el amor, el amor. Pero ando un poquito cansado. Sé que me pasa. Tiene la razón la señora. Ando medio fatigado. Frente amores y bandados. Se me van todas las horas. A ella, que es la protectora de mi salud resentida. Le daré un poder en vida. Y así de todo se ocupa. Pues no creo que me engrumba la señora que me cuida. Así que le va a dar un poder, Tony. Tiene una cara de buena. Y se adivina con mirarla que no la han querido bien. Por fin mi casa vendimos para comprar tras las sierras. Nuestro lugar en la tierra que entre los dos elegidos. Que ya fuera resolvimos con la plata recibida. La pobre muy compungida en este hogar me dejó. Pero nunca más volvió la señora que me cuida.